¿Tenemos todo lo necesario para navegar donde quieras? ¿Dónde quieres ir? Pues... Siempre he querido ir hacia el sol. Pero ya lo encontré en tu mirada. Te equivocas. El que el sol se esconde en tu pie. Y aquí, en medio del mar, solo es tú y yo. Ya sé que eres lo único que quiero en mi vida. Te quedaste en mi corazón. En mi cuerpo y en mi alma. Te amo, Sufía. Te amo, Sufía. Te amo, Sufía. Me esperaba, tan incrédula y sin alma. Y yo, volví a creer en alguien de en la nada. Sus recuerdos me llamaban. Cuando desperté, me veo y vuelvo a ser yo Te encontré para curarme y volver a creer Y tú llegaste cuando menos lo esperaba Tan incrédula y sin alma Y yo volví a creer en alguien de la nada Sus recuerdos me llamaban La ilusión del amor me hizo regresar a mí Corazón ya sanó cuando te reconocí Tú no eres lo que yo me imaginaba Pero aquí me siento en casa Me siento en casa